¡Hola a todo el mundo! ¡Gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Jump Force! Estamos aquí en este videojuego en el que los personajes de anime se enfrentan de la forma más épica. ¡Mirad qué chulo mi personaje! Le he comprado unas ropitas nuevas y ya tiene forma más de héroe. ¡Mirad la espada! ¡Increíble! A ver que tengo un montón de cosas que me he comprado. ¡Mirad que os las enseñé! ¡Os las enseño! ¡Mirad, mirad, mirad! Antes estaba así. Creo que no le queda nada mal tampoco con la capa de Capitán de Luffy. Y esto tampoco le queda nada mal. Hay como un guerrero de Dragon Ball. Y bueno, mirad, mirad las cositas que le voy comprando poco a poco porque hay que ir ahorrando porque cuesta bastante el dinero, gente. Y esto tiene un nombre ahí por detrás, ¿no? ¡Sí! Y bueno, un montón de camisetas, un montón de cositas. ¡Mirad qué bonita la falda! ¡Se la pongo! ¡Que no, no, no! ¡Que le quita una seriedad a mi personaje increíble! Los pantalones de Goku también los tengo por aquí. Bueno, un montón de guantes, un montón de zapatos. ¡Mirad estos qué bonitos! Y un montón de personalización posible. También le he cambiado algún que otro ataque. Pero bueno, vamos a echar unas peleitas, ¿no? Que aún tengo que enseñaros. Aún tengo que enseñaros un montón de peleas y un montón de ataques de un montón de personajes. Y bueno, ahora me he conectado al modo online y aquí podéis ver a toda la gente, a todos los héroes que tienen criados. ¡Uy! Este que ha hecho montarse en la moto, mirad. Ninguno más chulo que el mío, ¿eh? Bueno, esto mola muchísimo. Esta es de Boku no Hero. La chica está... No, pero es personaje del juego. Esto no es nadie, creo. ¡No lo sé! ¡Mirad lo de gente que hay por ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira, una ranita! ¡Una ranita! Una persona vestida de rara. Creo que puedo hacerme ese traje yo también. Creo que puedo comprarlo en la tienda. Y mira, aquí está Nami y aquí está... Ese traje creo que también lo tengo yo. Mirad cómo mola ese. Aunque Nami... Bueno, Nami es un poco más pelo de naranja, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. Mira la ranita. Vamos a entrar. Vamos a acabar con un combate. Con mi primer combate online. Pero vamos a entrar y vamos a seguir viendo ataques de gente, ¿no? A ver, rondas 3... No. Quiero poner... Quería poner 2, pero bueno. ¡Fuerza de la CPU! Puedo poner hasta 7, gente. Vamos a ponerle un... Un 6. Vamos a ponerle un 6. Todavía... Bueno, puede que me dé una paliza, ¿eh? Pero ya... Ya me defiendo un poco mejor. Le ponemos un 6. Ronda 3. Tiempo sin límite. Y a ver a qué personajes podemos enfrentar hoy. A ver, uno que no haya probado en el episodio anterior. Y creo que mucho me dijiste... Me dijiste... Me dijiste a Sasuke. A Sasuke. A ver, a ver. Mira, mira, mira. Este bicho es una bestia, gente. A ver, ¿quién podemos meter en el equipo de Sasuke? ¿Gente de Naruto? ¿Probamos gente de Naruto? ¿Probamos a Kakashi? Vamos a probar también a Boa Hancock. Que la tenemos aquí y que tampoco la vimos en el episodio anterior. Si yo lo que quiero es que veáis cosas nuevas. ¿Quién? ¿Y a Piccolo? O a... Voy a sacaros a mi personaje, ¿no? A ver si también podemos hacer algún ataque con él. Que este bicho es una bestia. ¿Y a quién enfrentamos a Sasuke? ¡Uh! ¿Qué puede ser la batalla del siglo? La batalla del vídeo anterior fue un Goku contra Luffy. Insuperable. Pero bueno, para empezar el juego. Maravillosa. Y vamos a enfrentar a Sasuke contra Zoro. Bueno, bueno, esto va a ser... Esto va a ser un espectáculo. Y contra Naruto también. Venga, Naruto también. ¿Y a quién más podemos meter aquí como nuestro enemigo? Pues, pues, pues... Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Ahí, chico. Ahí, chico. Por ejemplo. Venga, para adentro todo. Y venga, entramos ya al combate. Sasuke contra Zoro. La batalla del siglo. Naruto contra One Piece. Entonces, aquí los dos personajes más poderosos. Los números dos del anime. No sé, no sé cómo calificarlo. Pero venga, esto va a ser un peleón. Además, lo he puesto nivel 6 como... Nivel 6. Nivel 7 era el máximo. Como nivel 6 sea muy alto. Me van a pegar una paliza. Mira, aquí entra Sasuke. Espada contra espada. Y bueno, aquí se va a liar, gente. Se va a liar. ¡Fuera de mi camino! Le dice Sasuke a Zoro. A ver qué dice Zoro. Espera, ¿he vuelto a equivocarme? Seguro que ha venido y estaba por ahí perdido, como siempre. Venga, y además tenemos ahí a Wajanko. Bueno, vaya plano. ¡Eh, eh! Que me censuran el vídeo. ¡Maldita sea! Venga, mira, mira. Es la protección. ¡Oh! Cuidado, cuidado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si es que no sé. No sé cómo será un nivel 6, ¿eh? Pero a lo mejor es muy poderoso. Yo voy a ir a pegarle una paliza. ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Naruto, no! ¡Naruto! ¡Naruto que te destruyo, eh! ¡Naruto! ¡Ya se ha ido Zoro, tío! ¡Que vuelva, por favor! ¡Que yo quería esta batalla! ¡Ya! ¡Cuidado! Lo que os voy a enseñar... ¡Eh, eh, eh! Lo que os voy a enseñar es que sabes que es un monstruo. ¡Ya está! ¡Es un monstruo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Mira, mira cómo se teletransporta! Si es que va a una velocidad increíble. ¡Y toma! ¡Venga! Nivel 6. Nivel 6 al pozo que se ve. ¡Hay un nivel 6! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Maldita sea! ¡Mira! ¡Dios! Es que lo destrozo. Lo destrozo al pobre Naruto. ¡Que esta pelea iba a ser contra Zoro! ¡Maldita! ¡Toma! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Que te rompo la defensa! ¡Si te rompo! ¡Si le rompo la defensa, gente! ¡Le puedo entallar cualquier ataque! ¡Mira! ¡Oh! ¡La bola de fuego en la cara! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡No! ¡Eso es la ulti! ¡Eso es la ulti! ¡Hay que defenderse, gente! ¡Hay que defenderse! ¡Voy a preparar la defensa! ¡Aunque no sé si me va a dar tiempo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Me voy a mover! ¡Me voy a mover! ¡Ah! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Madre! 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 ¡Sí! ¡Me ha dado! ¡Cuidado! ¡Incima la ulti ya se ha quedado ahí transformado! ¡Wow! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Espera! ¡Un momentito! ¡Le hago la ulti! ¡Voy a hacerle la ulti! ¡Voy a hacerle la ulti! ¡Venga! ¡Voy a hacerle la ulti de Sasuke! ¡Esto es un espectáculo! ¡Mierda, tío! ¡Maldita sea! ¡Se la ha parado! ¡Maldito desgraciado! ¡Pero tío! ¡Pues toma esto! ¡Toma! ¡En todo el pecho! Y ahora, por favor, saca a Zoro que esta batalla era contra Zoro ¡No! A ver, ¿puedo hacer que cambie de personaje? ¡Si le pego un palizón gigante, cambia! ¡Toma! ¡Toma y toma! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Otra vez la ulti no! ¡Otra vez la ulti no! ¡Esta me la voy a parar, eh! ¡Esta me la voy a parar! ¡Lo siento, Naruto! ¡Pero esta me la voy a parar! ¡Ja! ¡Pringao! ¡Que eres un pringao! Y tengo que ver también la ulti de Sasuke La ulti de Sasuke que no la habéis visto A ver, la macerasu ¡Oh, Dios! Le salía el fuego negro que lo quema todo a su paso ¡Cuidado! ¡No! ¡Maldito sea! Es que por echarte para atrás un momentito es que te destrozan A ver, saca a Zoro, por favor ¡Quiero luchar contra Zoro! ¡No contra el estúpido de Naruto! Bueno, pues voy a sacar yo a Boa Hancock Voy a sacar yo a Boa Hancock Ahí va, mira, mira, mira Viene a por mí, viene a por mí ¡Toma! ¡Vamos! ¡No! ¡Espera! ¡No, Dios! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Dios, ha sacado él también a Ichigo A ver, cuidadito, cuidadito, cuidadito Toma, toma, toma Pero lo que quiero ver también es la ulti de Sasuke Lo que quiero ver también es la ulti de Sasuke Este tira corazoncitos y hace... ¡Oh! ¡Viene Foro! ¡Vale, perfecto! Le he tirado ahí un montón, una lluvia de... ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Cuidado, cuidado con ese bicho ¡Dios! ¡Ah! Y otra vez se cae a Naruto, tío Pero me cago en la leche, gente ¡Te voy a destrozar, maldito! ¡Te voy a destrozar y te voy a hacer la ulti de Boa Hancock Y te voy a matar! ¡Mira, mira! ¡Hala! Pues si no, ahora vemos una de Sasuke, gente Tranquilo ¡Mira, mira, mira! ¡La lluvia de patadas de Boa Hancock! Bueno, esto, esto a lo mejor lo censura en YouTube, ¿eh? Está un poco que se le ve, se le ve todo a la pobre Le ha pegado un patadón en la cabeza que ha hundido a Naruto En la miseria ¡Dios! ¡Madre mía! Y además mi personaje ni lo he sacado Y la ulti de Sasuke no la hemos visto Gente, esto es muy... Muy que no controlas la cosa ¡Dios! Vamos a hacer una pequeña revancha Y vamos a intentar ahora ver la ulti de Sasuke Pero antes vamos a cambiar de personajes A ver, de Boa Hancock ya hemos visto De... Célula De Piccolo De Trunks ¡Uy, Dios! La ulti de Trunks es brutal también Es una maravilla Y vamos a sacar también a mi personaje Bueno, mi personaje lo vamos a dejar para la última batalla Y vamos a enfrentarlo a Thor otra vez Y contra quien más era Contra Naruto Vamos a sacar también a... A Freezer Que veáis algún ataque Y a... A Vegetta, por ejemplo Yo que sé El equipo enemigo ahora va a ser bastante poderoso Vamos a entrar en cualquier mapita Yo que sé Este, por ejemplo Y venga, que comienza otra vez la batalla A ver si ahora se enfrentan un poco más Si no cambian en el minuto uno al personaje Y un Sasuke contra Zoro Esto es el espectáculo Gente, volvemos a empezar Tal, tal, cual, cual Pero quiero que veáis la ulti de Sasuke Aunque no sé si la vimos en el episodio anterior Creo que no, no Sasuke no lo jugué No lo sé A lo mejor lo puse como rival y la vimos Pero da igual Yo quiero verla de nuevo Mira, aquí volvemos otra vez Zoro No te vayas esta vez, por favor No cambies de personaje Venga, sí Habláis mucho Yo lo que quiero es pelear Vamos, vamos Dios Y es que mira como rompe la defensa Como rompe la defensa Como pega Ahí teletransportándose Toma Y ahora vamos hacia él Toma, toma Y entra en la oscuridad Y ahora la vida que le he quitado La vida que le he quitado Este personaje está rotísimo De verdad Cuidado No Y ahora me da él a mí Dios Dios Y me hacen súper corte ahí Letal, fatal Cuidado Oye, que me quita un montón de vida Eh, eh Zoro, tranquilo Vale, vale, vale Ha decidido vengarse un poco De por lo que le he hecho Dios A ver si le rompemos la defensa Que tenemos Ahí la ulti Venga Tenemos la ulti Ahí va Ahí va Lo siento Zoro Pero Mira el Chidori ahí Y ahora transforma En su sano Gigante Y Olo Le pega Un castañazo Con el bicho Y bueno Le he quitado Un montonazo de vida Gente Oh, cuidado Voy a dejarle que me dé Esto tiene que ser Una pelea brutal Venga Vamos Dios Y ahora la ulti De Zoro Contra Sasuke Bueno, bueno Esto ya me está gustando Más que antes Gente Venga Vamos, vamos Vamos Perfecto Perfecto Ahora le doy así El Chidori este Ay, se le ha parado Maldito Esta pelea ya me está gustando Mucho más Ya no Estamos los dos destruidos Mutuamente Dios Venga, vamos Le pego yo a él Me pega él a mí Vamos a tirarle una materasu Ahí que se arda El fuego por debajo El fuego negro Que todo lo quema A ver Cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado No, otra ulti No, eh Otra No, menos mal Toma bola de fuego Ahí Que me lo cargo Gente Me lo cargo Vamos Vamos Cuidado Y saca Freezer Bueno, pues Freezer ha salido Para dar una patada en la cara Y morir Bien Perfecto Esto es lo que me gusta Hombre A ver Freezer Freezer se va a enfrentar ahora Ah, no Vegetta Vegetta contra Trunks Voy a cambiar de personaje Y vamos a ver Vamos a ver si Ay, no Me ha tirado eso en toda la cara Maldita sea Vamos a ver ahora la ulti de Trunks Gente Esto ya veréis Ya veréis lo que es Esto voy a intentar partir la defensa otra vez Ataque cúpula de calor Toma Esto ya veréis Ya veréis Esto es increíble Lo tira para arriba Y Toma Mira Que pedazo de rayo Y gigante Bueno Una cúpula de calor Literal Mira He dejado a Vegetta el pobre En bolas A ver Ahí le pegamos otro Y ahora Dios A ver Un momentito Un momentito En la espada luminosa Aquí vuelve a salir Zoro Vuelve a salir Zoro De nuevo Le rompemos la defensa Le hacemos la espada luminosa Y Ta 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 Tío Toma Madre mía Si es que De verdad Os lo digo de nuevo La espectacularidad Es lo que prima en este juego A ver Cuidado No 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 Voy hacia él Voy hacia él No me pegó Me pegó otra vez con la ulti Te metes un super corte Que te quita La vida y más Cuidado No Espera Espera Zoro Maldita sea No Dios Es que pega muy fuerte Dios Ah No Maldita sea Estúpido No 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 Espera Espera que me mata Me mata Cuidado Cuidado Voy a transformarme En super saiyan Se va Te vas a enterar Maldito Vamos Cuidado No rayo de la muerte Rayo de la muerte Tío Aprovechado que me estaba transformando Para matarme Estúpido Estúpido Toma A ver A ver que le puedo hacer El impacto final Vamos Le hago eso Y toma En toda la cara Es que como mola Cuidado que viene Vegetta Le esquivamos Ahí Toma Vale Perfecto Perfecto Mira, mira, mira Y Volazo En la cara Eh Que no le he dado Venga Tranquilo Lo esquivamos Ya veréis como él también me va a tirar un impacto final Pero vamos A la mínima que pueda A la mínima que pueda Tomo Es que lo he dicho Os lo he dicho Que viene el impacto final Y me va a dar En medio No, no me ha dado No, pero es que yo también le he dado a él Creo que hemos hecho Ay, 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 ay Espera Espera Me lo trago todo Me tiro un big bag en la cara Toma La vengación Maldita sea Cuidado Eh Lo esquivamos Ahí Perfecto Vamos a hacer un choque Vamos a hacer un choque Ataque ardiente No Ataque ardiente no quería hacer el otro Quería hacer Cuidado Quería hacer este El impacto final No Maldita sea Pero Basta ya Basta ya No Uy, Dios Vaya puñetazo me ha pegado Cuidado, cuidado, cuidado No me das No me das No me das Lo siento, pringao Pero no me das Ahí te va eso Toma Vamos No le doy yo tampoco a él Maldita sea Uh, voy a sacar ahora A mi dorilla Mi dorilla Mi dorilla Deku Deku Sale un momentito Sale un momentito Ahí por el lateral de Vegetta No, creo que se la ha comido No Sí, se la ha comido Maldita sea No Vamos a ver la ulti Vamos a ver la ulti De Deku A ver un momentito Cuidado, cuidado No Esquiva eso Vamos Venga, vamos a sacarlo Ahí vamos Para allá Vamos, vamos, vamos Ahí tenemos One for all Toma Un millón por ciento Mira como carga el puño Y toma A la Vegetta A tomar Este mola muchísimo La ulti Esa ulti se la tengo puesta A mi personaje Gente Delaware Detroit Smash Eh, cuidado A ver Me cago en la leche Toma Dios Cuidado Joder macho Que pesado es Vegetta Todo el rato tirando las bolitas esas Que, que, que Que le voy a pegar ahora Una tunda Que se va a enterar Toma Toma, toma Toma, rompe la defensa Toma Y hacemos un Detroit Oh Smash Toma Dios En toda la cara Y a ver si somos capaces De acabar otra vez Con el Susano de Sasuke A ver No, no, no Me lo como Me lo como con patatas Lo estaba cambiando justo a Sasuke No Me mata Me mata No puede ser Dios Si es que el destello final Es brutal Gente Madre mía Cambia a Sasuke Por favor Cambia a Sasuke Pero no te dejes Que te den las bolas esas Quiero cargar la ulti Quiero cargar la ulti Por favor Dios mío Quiero acabar con una ulti Estamos los dos en uno de vida Puede que pierda gente Pero voy a perder por el espectáculo O voy a ganar por el espectáculo Lo que, lo que es Lo que quiera el destino A ver, venga Tenemos que defendernos aquí Tenemos que pegarle un poco Ay Dios mío Ay Dios Cuidado Me tira el cañón garlic Es Dios Quiero mi ulti Ahora la tengo La tengo La tengo Venga vamos Sasuke Acaba con un Susano Toma Lady Lady Perfecto Vamos a acabar con el espectáculo Toma En toda la cara Ay Dios Destrucción total El destino querido Que esto acabe en espectáculo Gente Perfecto Maravilloso Un montón de likes Y un montón de aplausos Por Sasuke Que ha ganado Y los otros también Los pobres que están Para el arrastre Mira Pobre Midori ya Midori ya Deku Isuku Como queréis llamarlo Y el pobre Trunks Y el pobre Sasuke Que están ahí destrozados Esta ha sido una pelea Mucho más épica Hay que reconocerlo Y bueno gente Como os he dicho Ahora toca probar a mi personaje Vamos a ponerle punto y final al vídeo Haciendo nuestro primer combate online A ver Combate amistoso Partida igualada Venga Sin preferencias Estado de red Bien Vale Perfecto Vamos a pillar A nuestro personaje Vamos a pillar A Zoro Por ejemplo Que me gusta mucho Y vamos a pillar También También Aunque solo voy a usar Mi personaje Y a Goku también A Goku también En el equipo A ver Contra quien nos toca Vamos a usar este mapa Está buscando gente A ver A ver A ver Venga Vamos Vamos Que quiero enfrentarme Le voy a meter una paliza Gente Voy a ir al máximo Voy a ir a cebarme Si me toca un pobre novato Es que lo voy a destruir Porque llevo bastantes Bastantes horas de juego Pero no he jugado nunca a lo online Así que a lo mejor Al entrar por primera vez Me mete contra un pobre novato O a lo mejor me mete contra un Bestia cualquiera Y me revienta Pero no sé Esto puede ser cualquier cosa Gente Venga Mira ahí viene mi personaje Que mola muchísimo Con la espada Que no usa Por cierto Y venga No dice nada Por supuesto Y el otro pues dice Lo que Lo que Vale vamos allá Estoy deseando pelear Venga naruto Venga que te voy a dar una paliza Que te voy a destruir De verdad Como sea un novato No le voy a dejar ni moverse Ahora si es uno Que sabe Pues me destruirá Como ya he dicho antes gente Así que venga Que sea Lo que el destino quiera Ahí Zoro contra Zoro Clon contra clon Ojo Esperemos que no haya lag Tampoco Porque puede que esto sea un poco Ay dios Ay dios Esto es mi lag O es su lag Ay dios mío Que lento va esto Gente Que narices está pasando aquí Que esto va muy mal Que esto va fatal Oye compañero Pero como entras con esta conexión Hay cuidado Ay no No Vale Vale Que está pasando Porque no se estabiliza esto Madre mía gente Madre mía Esto va lentísimo Esto va lentísimo A ver dios mío Pero pero que está pasando aquí Que me están pegando Pero pero que yo no puedo hacer nada Que me va fatal gente Oye pero que es esto Vamos vamos Aunque sea cámara lenta Le daré una paliza Espera Eso me he equivocado ahí un poco Me he equivocado ahí un poco Vamos vamos Cuidado Cuidado Bueno gente Bueno aunque sea cámara lenta Toma Y puñetazo en la cara Oye es que me va fatal esto Mira Es que yo no sé Será la conexión del tío Porque mi conexión va bien Mi conexión Yo lo tengo Yo lo tengo todo bien Toma el rayito O sea ahí en la cabeza Vale gente Pues el primer combate Va a ser un poco fracaso Va a ser un poco fracaso Pero ahí tienes tu última Y se la para Maldita sea No Venga venga Vamos vamos Toma Si es que incluso con lag Lo voy a reventar Madre mía Si es que esto va fatal Gente lo he destruido Lo he destruido Cuidado Me destruyen a mi Madre mía Vamos 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 Lo mato No se ha transformado Maldita sea Cuidado cuidado Que ha activado el super modo este de Zoro A ver Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Me va a hacer eso Pero ahora le voy a hacer yo esto Toma Me lo cargo con lag Gente Toma Puñetazo en la cara Bueno y ahora queda otra ronda Que no pienso jugar Porque esto va fatal Gente yo no se si es la conexión del tío Porque yo no tengo absolutamente nada puesto Digo yo que será el Que tiene una conexión malisima O algo No lo se Pero mirad Es que va fatal Yo lo siento compañero Pero con mi personaje Incluso con este lag mortal Te he ganado Yo lo siento Pero me despido aquí Voy a hacer algo Que nunca debéis hacer en los videojuegos Gente que desconectarse Pero Joder Es que va fatal Es que va fatal No se si es que va mal el online hoy O yo no se lo que pasa Pero bueno Esto va fatal Se acabo Yo he ganado Me piro Ay que me mata Ha ganado el Pero que he ganado yo Gente que yo no se La gente entra con una conexión De caca Ay Dios mío gente Bueno pues nada Hemos perdido Entre comillas Nuestro primer combate Pero es que Ay si no se podía jugar Esto es Esto es muy mal espectáculo Gente por cierto Ese tío va en una rana Yo también tengo una rana Yo también tengo una rana Para montarme Venga Nada gente Aquí vamos a dejar Este nuevo episodio De Jump Force Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Y si queréis más Por favor Ya sabéis Montonazo de likes Y os seguiré trayendo Espectaculares peleas Y espectaculares combates De vuestros personajes De animes favoritos Así que nada más Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!